El mayor pasetiempo deportivo en el país, la Liga Venezolana de Baseball Profesional, recién inició la segunda mitad del nuevo formato. Como es de esperar, los estudiantes unefista se sumaron a la fiere viesbolera nacional y no dudaron en darle apoyo a sus respectivos equipos. Sigurones de la Guaira, debido a que mi familia casi todas eran de Caracas y Magallanes, me quise destacar por otro equipo, otro equipo diferente. Soy fanático de los navegantes del Magallanes desde el año 96. Me gusta el viesbol, soy fanático de varios jugadores de los navegantes del Magallanes, como Luis Mora, Richard Hidalgo, El Galdo Alfonso. Yo soy fanático de los Tigres de Aragua, debido a que yo nací en los Teques y el estado más cercano es el Estado de Aragua, por eso soy del equipo de los Tigres. El alumnado de esta casa de estudio igualmente opinó acerca del formato que se está estrenando en esta zafra, la cual ofrece una serie de puntuación a cada equipo según la posición en la cual terminen. Además abrió un cupo más para la semifinal. Acerca del nuevo formato de la pelota venezolana, me parece muy bien, ya que le da la oportunidad a otro equipo de ingresar a la segunda fase. Este año es un poquito más fácil porque ahora clasificaban 6 que el año anterior, el año anterior clasificaban 5 y ahora juega el 1 contra el 6, 2 contra 5 y 3 contra 4. De los que parecen que me está jugando mejor, me parecen más los Tigrones de la Guayra. Y yo considero que ellos merecen ser campeón. Por ahora, solo Tigrones de la Guayra inscribió su nombre en la fiesta de enero. Solo queda esperar cuáles serán los otros 5 clubes que lo acompañarán. Para un EFA en Revolución y Contacto Estudiantil le reportó Amil Carguer de Gómez.